Oiga, estamos en la batería de telomóviles, señores. Todo el mundo desde su casa de juerga. Agua. Agua. Lo quito, no lo quito. Que me lo tienes que dar, que me lo tienes que dar. Y el chacón de la bota, que para atrás lo vea. Que me lo tienes que dar, que me lo tienes que dar. Y el chacón de la bota, que para atrás lo vea. Amén. 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 Gracias.